Señoras y señores, estamos a punto de ver un nuevo programa de Spark Offline, Chispitas de Luz. Viajaremos por muchos lugares aprendiendo nuevas historias que nos acercarán más a Dios. En fin, será asombroso. Preparate, porque estás a punto de verlo. Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de Chispitas de Luz. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a todos los que me estén viendo a través de esta pantalla. Les mando un beso gigante. Y quería recordarles que salimos todos los lunes de por medio por Instagram, Facebook y la radio. FM Renacer 107.7 Y sin nada más que decir, vamos a arrancar con la clase de hoy. Seguramente que se acuerdan de que el anterior episodio de Chispitas de Luz, habíamos estado hablando acerca de los nombres y la importancia que tienen los nombres. Y que también todos los nombres en el mundo tienen diferentes significados. También habíamos estado memorizando un versículo de una manera muy divertida con Josefa. Pero, no sé si se acuerdan de que yo les había dicho que si alguno se animaba a mandar un video diciendo qué significaba su nombre, lo podía mandar. Así que, tres niños que seguramente me están viendo ahora mismo, lo mandaron. Así que vamos a presentarlos como se debe. Hola a todos y muy bienvenidos a las presentaciones de Chispitas de Luz. Ya hemos tenido varias presentaciones en donde ustedes que están a través de esa pantalla participaron. Pero, en esta tarde nos van a visitar tres niños. Así que, vamos a comenzar. Tenemos a Connie. Un fuerte aplauso para Connie. Los dejo con su video. Hola, soy Costanza. Todos me llaman Connie. Costanza significa constante. Y Aislin significa transparente. También tenemos a un chiquitito, un niñito que es muy chiquito, que siempre ve a los programas de Chispitas de Luz. Siempre me dicen que los mira. Así que, su nombre es Emanuel. Ahí los dejo con el video. Hola, soy Ema. El nombre es Enevita, Dios, que está con nosotros. Un aplauso para Emanuel. Y, por último, tenemos a una niña que se llama Anto. Un fuerte aplauso para Anto. Hola, mi nombre es Antonella. Que se significa hermosa flor. Y que el nombre me lo puso mi papá. Muchas, pero muchas gracias por mandar y participar en Chispitas de Luz. Les mando un beso gigante. Todo comenzó un día común y corriente, donde el día estaba re lindo, y Jesús y sus discípulos se subieron a una barca. Se subieron para navegar en el lago y para irse a otra ciudad. Así que se subieron, todo bien, pero en un momento estaban navegando a lo más tranquilo y se desató una tormenta re, pero re fuerte. Habían rayos y estaba lloviendo muy, muy fuerte, que la barca se estaba hundiendo toda y se estaba llenando de agua, un montón. Las olas del lago, del mar, se estaban metiendo adentro de la barca. Mientras tanto, los discípulos estaban volviéndose locos. Y entonces fueron a buscar a Jesús, que Jesús estaba durmiendo. Entonces, corrieron, corrieron, corrieron y lo despertaron. Lo despertaron y le dijeron, Señor, Señor, se está hundiendo el barco, ayúdanos. Y Jesús, ¿sabes qué le dijo? Le dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Tampoco confían en Dios? Entonces, en este mismo instante, Jesús se levantó y le ordenó al viento y al mar que se tranquilicen. Y todo quedó tranquilo. Los discípulos estaban muy asombrados. Y cuando ocurrió esto, los discípulos dijeron, nos salvó la vida porque si no, nos hubiéramos hundido. Entonces se postraron ante Él y le demostraron lo mucho y lo mucho que lo amaban. ¿Saben qué tenemos que tener en cuenta siempre, pero siempre? Es que Jesús todo el tiempo nos está cuidando. Y a pesar de que hayan momentos difíciles, Él está al lado nuestro siempre. Y hay que tener fe de que todo va a salir bien. Y estar tranquilos. Tal vez en las noches, cuando tenemos miedo en la oscuridad, tenemos que saber que Jesús está al lado nuestro. Y que Él nos está cuidando todo, pero todo el tiempo. Es nuestro compañero. Y ¿saben qué? Nosotros también, así como los discípulos, le mostraron que lo amaban, también debemos demostrarle que lo amamos. Podemos invitar a un amigo a la iglesia, cuando ya de vuelta volvamos a la escuela bíblica y a las demás actividades. Tenemos que invitar amigos y así demostrarle que lo amamos. Cantar, adorarle. Así que, ¿sabés qué? Vamos a cantar una canción y a celebrar y adorarle a Dios. Esta canción se llama Jesús y la tormenta, de pequeños héroes. ¡Allá vamos! ¡Oh! Navegaba con Jesús y una tormenta todo sobre Dios. Vientos soplaban y se nubló. ¡Oh! Juntos cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz callaba los vientos, tu fuerte voz callaba a los mares. Cuidas de mi Jesús, tú eres de él Olas golpeaban, tenían temor Y la barca se agitaba Y despertaron a Jesús Mientras cantaban la alegre canción Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mi Jesús, tú eres de él Oh, 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 oh Tú eres de él Y con tu voz calmas los vientos y las olas Estás conmigo, tú eres fiel Estoy seguro en la tormenta Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mi Jesús, tú eres de él Oh, oh, oh Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mi Jesús, tú eres de él Oh, 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 oh Hasta acá el programa de hoy Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho Y nos vemos el próximo lunes, no El otro Y vean el programa porque vamos a empezar a hablar de la Navidad Y va a ser muy interesante Así que nada, eso, nos vemos Les mando un beso Y colorín colorado, este programa se ha terminado ¡Chau!